Hola mi gente linda de YouTube, yo soy Malena Diestra, bienvenidas a este canal en el que hacemos reflexiones femeninas para mejorar y elevar nuestras vidas. Hoy voy a hablar acerca del invierno. Hoy he decidido mostrarles las actividades que yo realizo durante invierno para que mi energía no baje, para mantener mi alta vibración y para mantenerme feliz y en calma. Por si no lo sabían, yo vivo en el hemisferio norte ahora y aquí los inviernos son bastante crudos, son bastante fríos. A diferencia de Perú, yo en Perú viví en un desierto por muchos años. Nunca nevaba, nunca hacía frío bajo cero. Esto es algo muy nuevo para mí. Es algo en lo que aún me estoy acostumbrando, los inviernos extremos y muy fríos. Saben que existe algo que se llama el Winter Blues, que es la depresión de invierno. Es todo un tema acá en Estados Unidos y en los países que son muy fríos, la gente se deprime en invierno. Es normal. Hay menos luz solar, hay menos horas de luz durante el día, amanece tarde, anochece muy temprano. Entonces las horas de luz disminuyen. La intensidad del sol también disminuye todo, se vuelve mucho más oscuro. Y eso pues tiene un impacto en nuestro sistema nervioso, en nuestra vida, en nuestra energía, en nuestra vibración. Además, hago este video para recordarme a mí misma también en unos meses, porque yo sé que este invierno que se viene va a ser muy frío. Entonces lo hago también para recordarme a mí misma a no bajar mi energía, a no bajar mi vibración y para no tener bajones emocionales. ¿Ok? Espero les sirva a las que me siguen y que viven en climas fríos y están lidiando con los Winter Blues o las depresiones de invierno. Espero les sea de mucha utilidad. La primera actividad que hago durante el invierno es entrenar. No voy a negar que en el invierno a veces me cuesta levantarme a entrenar porque hace frío y la cama está tibia y cómoda, pero hago un esfuerzo. Y el día de hoy me gusta entrenar en invierno. Mi cuerpo ya se acostumbró. Yo entreno en las mañanas apenas me levanto. Así esté oscuro aún, yo me levanto a entrenar. Esto me da mucha energía para el resto del día. Y los días que no entreno suelen ser días en los que tengo menos energía. Ya me he dado cuenta de esto. Sí, me ayuda mucho a desarrollar disciplina y a elevar energía, que es tan importante en invierno. Yo suelo entrenar con pesas. Suelo levantar peso, no en exceso, pero me gusta trabajar mis músculos y fortalecer mis músculos de esta manera. El segundo punto es que yo en invierno trato de comer sano. Yo como intuitivamente, sí, pero sano en general. Trato de que todas mis comidas tengan proteínas, carbos buenos y grasas buenas. En invierno incluyo suplementos de vitamina D porque esta es la vitamina que absorbemos de la luz solar. Y como en invierno hay menos luz solar, a mí me gusta tomar un multivitamínico que tiene alto nivel de vitamina D. Además, la serotonina o la hormona de la felicidad se produce un 90% en el conducto gastrointestinal. Y el 10% restante se produce en el cerebro. Por eso comer sano es algo que ayuda a superar etapas depresivas. Ya los doctores están hablando de esto. Así que ahí les va el dato. Coman bien para ser felices y disfruten de lo que comen. Yo le pongo mucho empeño a mi comida, sobre todo durante invierno por este motivo. La tercera actividad. Yo me arreglo todos los días en invierno. Así haga frío. Yo no me quedo con el pijama para estar en la casa. Yo me cambio todos los días. Y esto es muy importante en invierno. Porque invierno es esa etapa en la que no queremos arreglarnos, no queremos salir de la cama, no queremos cambiarnos, nos da frío, etc. Para mí verme bien me hace sentir bien y me levanta los ánimos, me pone feliz. Así que yo me esfuerzo mucho en invierno. En invierno también me gusta ser más creativa con el maquillaje. Ya que los outfits de invierno a veces no son los más bonitos. Trato de compensar esto con un maquillaje lindo. Me gusta ponerme labiales intensos. Rojos intensos. Borgoñas. Porque me hacen sentir más sexy y guapa. Así yo me quedé en la casa ese día. Yo me maquillo. Y otro tema que es muy importante para mí. En invierno yo suelo usar mis perfumes más intensos que tanto me gustan y que no puedo usar en verano. Esos perfumes más densos, más intensos, más elegantes, más oscuros, los puedo usar en invierno. Y esto me encanta. Yo amo el invierno por esto. El cuarto punto es que trato de hacer cosas que amo. Esto es muy importante porque creo que hay mucha gente que no tiene hobbies, no tiene pasiones ni actividades que les entusiasmen. Y eso es muy depresivo. Yo personalmente hago videos. Me encanta crear contenido motivador, inspirador, contenido inteligente. Y también leo mucho y hago journaling. Estas son cosas que disfruto y amo hacer. Y me ayudan mucho a no decaer en invierno ni en la vida. También, algo que me levanta mucho el ánimo en invierno es mantener mi espacio y mi casa limpia, ordenada y con buena vibra y ambiente. Yo limpio. Trato de que mi espacio esté limpio y ordenado siempre. Y prendo velas para mantener el mejor ambiente en mi casa. Además que las velas abrigan el espacio. Y además, como paso en invierno mucho tiempo en la casa, esto me ayuda a mantener los ánimos en invierno. Muchísimo. Así que no se olviden de hacer cosas que les gusta hacer. Sus pasiones, sus hobbies, sus actividades para motivarse mucho más en invierno. Quinto punto, y creo que es uno de los más importantes, es que yo tomo sol cada vez que puedo. Aquí en el hemisferio norte donde vivo yo, el invierno a veces es muy oscuro. Por eso, cuando hay días soleados, yo salgo a tomar sol para absorber la vitamina D, que ayuda a mejorar el ánimo. Y ustedes saben que un día soleado siempre ayuda con el ánimo. Así que yo, cada vez que hay sol, salgo a tomar sol. También, solo abrir las persianas de mi casa para que la luz escasa del sol llegue a mi espacio, llegue a mi casa. Un lugar bien iluminado por el sol eleva la vibración. La iluminación es muy importante en la vida. ¿Y por qué digo esto? La luz solar mata los gérmenes y hace que nuestro cuerpo resista mejor las infecciones y enfermedades. Ayuda con nuestro sistema inmunológico. Y eso es importantísimo en invierno, porque hay muchas enfermedades en invierno. Es más, en el pasado, para combatir la tuberculosis u otras enfermedades infecciosas, mandaban a los enfermos a vivir en zonas soleadas, con sol todo el año, para poder vencer las enfermedades. El sol tiene muchos beneficios para la vida. Muchísimos. Eso sí, yo uso bloqueador solar todo el año, porque el sol es bueno, mata los gérmenes, pero así como mata los gérmenes, también, si tomas demasiado sol, te puede dar cáncer. Así que hay que tener cuidado con esto, pero sí, yo hago todo para que entre sol a mi casa, para que entre luz a mi casa. Es una forma de limpiar la energía en mi espacio, y eso me eleva mucho la vibración. Sexto punto. Yo doy largos paseos durante invierno. Así haga frío, yo salgo y camino. Esto me da mucha paz, sobre todo porque vivo en un lugar donde hay mucha naturaleza. Ahora, yo disfruto caminar en invierno. Me abrigo muy bien, salgo en la casa, dejo la flojera en la casa, y me voy a caminar. Recuerden que caminar es algo que está codificado en los seres humanos. Desde el inicio de la humanidad, hemos caminado largas distancias. Hemos sido por miles de años nómades. Caminar es una práctica que calma el sistema nervioso, y que entretiene, y además te mantiene en forma. Realmente, no hay pierde con caminar. A mí me gusta mucho, yo lo disfruto, salgo con mi bambi, salgo con mi esposo, y camino, y doy paseos, así haga frío, yo camino. Y el último punto, pero no el menos importante, es que yo decido ser feliz. Yo tengo un compromiso muy fuerte con mi felicidad, sobre todo en invierno. Créanme, la felicidad es una decisión. Así suene al lema anónimo en Instagram, es cierto. La felicidad es una decisión. Yo personalmente he aprendido a disfrutar del invierno en Estados Unidos, porque hay nieve. Es algo que yo nunca había experimentado en mi vida hasta hace dos años atrás. Yo toda mi vida he vivido en la costa peruana. Nunca nieva, nunca hace frío bajo cero. Entonces, yo nunca había conocido la nieve. Yo transformé esa curiosidad en amor hacia el invierno. Yo amo el invierno. Amo el invierno, el verano, primavera. Todas las estaciones yo las amo. Todas las estaciones y todas las etapas de la vida que nos da la naturaleza tienen un porqué. Lo que sucede es que no sabemos encontrarle el significado a la existencia. Entonces, yo tomo el invierno como una etapa maravillosa para yo crecer. Como voy a estar en mi casa prácticamente hibernando y guardadita en mi casa, ¿yo qué hago? Ya han visto. Yo leo, yo estudio, yo hago cosas, trabajo en mí, me conozco a mí misma. Entonces, cuando llega primavera y yo tengo que salir de mi casa misma oso polar, yo salgo más culta, más preparada, más lista, más inteligente, más regia, más todo. Entonces, yo veo el invierno de esa forma. Yo no le tengo miedo al invierno, no le tengo fastidio al invierno. Es una temporada maravillosa para ver hacia adentro. Así que tómenlo de esa forma. Todos los puntos que les he mostrado, yo los practico todos los días del año, no solo durante invierno. Pero en invierno le pongo mucho más empeño para mantener mis niveles de energía altos y para no tener bajones emocionales. Eso sí es muy importante. Y recuerden que debemos comprometernos con nuestra felicidad. La felicidad no es algo que vamos a recibir de otras personas. Otras personas pueden ayudar mucho en nuestra felicidad, pero eventualmente todo tiene que nacer de ti misma, de tu ser. Espero estos tips les ayuden bastante a las personas que me siguen y que viven en climas fríos o que ya están cerca de invierno. Y les dejo muchos besos. Le dan like, se suscriben, lo comparten. Va a venir mucho más contenido. Yo siempre estoy trabajando en hacer contenido chévere para todos ustedes. Así que las veo en el próximo video. Chao, chao, chao.